Las personas que hicieron a este son infosibles. Los informes en Dubái de los 60 tipos de la iglesia son infosibles. Empezamos con las bellas señoritas, están bien formadas. Fuerte los aplausos, les veo pobre. ¡Pienso! ¡Ley! Ahora, fuerte los aplausos, les veo pobre. ¡Hazón! ¡Bienvene! 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 ¡Ellos son Occidental, México! ¡Sol! ¡Ap religión! ¡Bienvene! 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 Cinco minutos para hacer fotos. I have five minutes for your picture, ¿ok? Vamos a hacer dos filas. Just me. Two lines, ¿ok? Una de aquel lado y una de este lado. Dos filas. Two lines, por favor. Yes.